¡Hola, montón de noobs! ¿Cómo están? Aquí Rose, regresando para dar la bienvenida a nuestros hermanos amigos de consolas. ¿Cómo se encuentran, amigos? Estuvo difícil espera, ¿verdad? ¡Ja, yo los comprendo! Y aparte, ese inicio tan desastroso... ¡Mmm! ¡Calme! Nada que ver con el lanzamiento cuando fue en PC. Eso sí era un dolor en el trasero. ¡Uy! Bueno, lo más queda aquí para recordarles algunas cosas que de seguro han de haber olvidado por tantos años jugando en consolas. Y que los MMOs tienen muy, muy, muy en claro, en especial este juego. Estas son algunas recomendaciones que espero les sirvan para poder mejorar en su juego. Siempre recojan todos los materiales. Yo sé que se llenan las bolsas rápido y que no quieren llenarse porque quieren cargar todas sus armas y ¡ay, ay, ay! Pues créanme, es muy útil, en especial si eres un crafter. No dejes las cosas tiradas en el suelo solo porque sí. En el momento en el que encuentras una piedra, una madera, una runa, recóge la base. Nunca, nunca, nunca se te olvide usar el banco. El banco a veces nos damos cuenta hasta muy tarde. El banco lo puedes encontrar fácilmente en los mapas en las ciudades donde habrá una imagen de un cofrecito. Este lugar es básico desde el inicio pues te permite guardar todas tus cosas y no tener que soportar un inventario lleno. Otra cosa importante de los craftings. Hay algo que aquí nos hace sufrir mucho. Se llaman traits. Los traits ¡ay! Duran eternidades. El último trait siempre dura un mes. Es ridículo. Por eso te recomiendo muchísimo desde el inicio. Por favor, empieza a preparar tus traits. Sube craftings. ¿Por qué? Porque luego se te va a hacer una eternidad. Y lo mejor es que aproveches todo ese tiempo perdido desde el inicio para subir esos traits. Tiempo muerto que créeme no va a volver. Jamás, jamás, jamás robes dentro de una historia inicial. Yo sé que estás emocionado porque se ve que son unos noobs todos los NPCs y que te van a dejar robar hasta los calzones. Pero créeme, no lo hagas. Es muy difícil cuando apenas estás empezando. Y lo peor es que las recompensas son difíciles de resetear. Baja con el tiempo, eso es cierto. Pero si te acachan y si te intentan atrapar y si te atrapan, te van a robar todo el oro. Y este no va a desaparecer de la noche a la mañana. Desaparece pero después de una noche entera. Y no quieres eso, créeme. Mucha gente se termina quejando. Ay, es que no tengo dinero y es que me la pasan quitándome el oro porque me roban y me acastran todo el tiempo. Miren, si no saben robar, no lo hagan. Así de fácil. Y esto también viene muy ligado a la situación de robo. No, jamás en tu santa vida, jamás, jamás spamies tus habilidades dentro de una zona densamente poblada. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque le vas a dar un NPC por accidente y luego todo el mundo, su mamá, su tía y hasta el perro, te van a andar persiguiendo toda la eternidad hasta cobrarse tu recompensa o simplemente violarte por cada orificio de tu cuerpo. No quieres eso. A menos de que seas un masoquista, claro. Otra cosa que muchos mobs toman en cuenta, pero que créanme, pasa demasiado, y en especial con los MMOs, es que muchos tratan de subir grindeando. Esto es, matando mobs a lo idiota simplemente encontrando una zona densamente poblada de mobs y espanear todas las ideas que puedan. Es cierto que muchos MMOs prefieren subir de esta manera y muchos hasta lo alientan, pero en el de Scrolls Online esto no pasa. Tuvimos un problema muy grave en PC al inicio cuando había zonas de grindeo excesivas y eso no te permitía disfrutar bien el juego. Al final, el juego está horriblemente nerfeado en cuanto a grindeos, por lo que lo que te da más experiencia siempre es y serán las misiones del mismo juego. Siempre que hagas una misión, te dará más experiencia que cualquier zona de grindeo que tú hagas. Toma eso muy en cuenta para que no gastes tiempo matando a un monstruo a lo idiota. Sí, cuando llegues a veterano te vas a dar cuenta de que hay algunas veces que esto es mejor, pero mientras tanto, ponte a hacer las misiones principales. Es lo que más experiencia te da, además de muchos skill points que te van a hacer mucha falta. Esto viene con las zonas tutoriales, amigos, y es muy muy importante. Primero, antes que nada, no se salten el tutorial. No estoy seguro si en PC se lo permiten, si en consola se lo permiten, pero en PC nos dejan saltar el tutorial y eso no se debe hacer. Nunca falta el look que no sé cómo hacer una peje pesada, porque simplemente se les olvidó leer el manual. El tutorial es muy necesario. En serio se los recomiendo muchísimo. Otra cosa, hay una zona especial de tutorial. Sí, la zona inicial. El juego te da la ventaja de escoger entre si quieres seguir con las otras islas o las zonas que no son tutoriales, o iniciar en la zona tutorial. Te lo recomiendo muchísimo. Jamás te saltes el tutorial por amor bendito del cielo. Es muy necesario. Siempre dirígete a la isla inicial. ¿Por qué? Porque ibas a aprender muchísimas cosas. Es muy útil, créanme que sí. Lo siguiente tiene que ver con el leveleo. Señores, siempre, siempre levelean sus habilidades de todos los árboles, de todas las ramas al mismo tiempo. ¿Cómo puedo hacer esto? Algo que a lo mejor pocos de ustedes han descubierto es que las cosas se usan y se nivelean, se levelean. O sea, conforme más lo uses, más lo desarrolles. Si tú tienes equipada en tu slot bar una habilidad de cierto árbol, todo ese árbol va a desarrollarse. Por lo tanto, te recomiendo muchísimo ponla una habilidad de cada uno de tus árboles para que así las tres líneas de habilidad se utilicen y no tengas que andar sufriendo después por estos problemas. Muy sencillo, ¿verdad? Sí. Otra forma de leveleo también consiste en usar lo que tienes equipado. Normalmente usamos armas de un tipo que nos complace más, un cetro o una espada, y eso es lo que vamos a estar desarrollando. Con las armaduras pasa igual, pero aquí tienes una ventaja. Tú puedes equiparte varios tipos de armaduras al mismo tiempo. Al inicio no se va a notar mucho, pero acuérdate que este juego te da una incompleta libertad y si tú quieres, puedes cambiar de heavy armor a light armor en cualquier momento y nadie te lo va a impedir, excepto que tan leveleado tengas ese árbol de esa armadura. ¿Por qué? Porque luego vas a tener que gastar mucho tiempo en subir, subir toda esa armadura de nivel. Te recomiendo, al igual que con las habilidades, que te pongas un tipo de armadura de cada una, un pedazo de light, un pedazo de medium, un pedazo de heavy. ¿Por qué? Para que al final no tengas que andar sufriendo. Para que al final puedas escoger libremente en cualquier armadura. Al principio no se va a notar mucho, pero créeme, es muy útil al final del juego. Poder cambiar tan rápido de roles es lo que distingue a un buen jugador veterano. Esto es una recomendación personal. No me diga en oro. Ya nos tiene harto la gente que dice ¿Saben lo ridículamente fácil que es conseguir oro en este bendito juego? Si no tienes robo, no puedes robar, al menos ponte a farmear un poquito de oro. Te sorprendería la cantidad de oro que puedes juntar rápidamente en este juego, solo matando unos cuantos mobs. Al inicio era difícil, lo acepto, cuando cada mob, inclusive el mismo dios, te daba única y llanamente uno de oro. No hagas esto. Si quieres una montura, consíguelo por ti mismo. Créeme que es un gran logro. Nosotros les ayudamos, pero cuando les damos un poquito de oro, de repente se les olvida. ¡Ay! Esto era un favor. No una obligación. ¿Verdad? No hagan enojar a sus huits. Trabajen. Con eso son más que nada los tips que les puedo dar para recomendar su juego, pero también les voy a decir algunos que quizá ya hayan notado, y eso es las clases que son más útiles en algunos casos. Por ejemplo, si tú quieres tener un healer, 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 te encanta ayudar a tus compañeros, te recomiendo muchísimo usar el templar. ¿Por qué? Porque resulta que el templar tiene un árbol dedicado únicamente a las habilidades de healing. Es cierto, cualquiera puede ser healer con un hecho de restauración, pero nadie es mejor healer que el templar. También es el mejor, mejor para solearte el juego, porque aparte nunca te vas a morir. Eso es una gran ventaja. Tú fácilmente puedes pasarte todo el bendito juego sin morir una sola vez, siendo templar. Es sencillo, ¿no? Si te gusta hacer tanque, ¿O te encantan los magos de melee de esos como este desgraciado que se la pasa nada más spameando todo lo que esté cerca y te lo viola? Pues, en ese caso te recomiendo un Dragonite. El Dragonite, además de ser el mejor mago de melee, y además de ser el mejor tanque, tiene una gran ventaja. El late game es actualmente la clase más rota del juego. Es ridículo el daño que puede llegar a hacer con un Dragonite, aún teniendo clases dedicadas exclusivamente al daño como los Night Legs. Miren, que sencillo me mata un montón de mobs, sin siquiera moverme. Eso es una gran ventaja. Si a ti te encanta en cambio el sigilo, el asesinato, llegar por atrás y virarte a todo el mundo antes de que parpadeen, en esos casos te recomiendo usar el Night Leg. El Night Legs es quizá el mejor DPS de melee de daño físico, pero aparte tiene buenos roles de tanque, pero donde nadie le gana, donde nadie le gana, es en el sigilo. Si tú quieres aprovechar el sistema de justicia al máximo, te recomiendo el Night Legs. Y por supuesto, el favorito para los que les encanta esconderse detrás de una roca, spameando habilidades a lo idiota, mientras está escondido como un marica, te recomiendo el Sorcerer. Así es, el Sorcerer tiene quizá el mejor daño físico, digo, el daño mágico, pero a distancia. Eso sí, si al Sorcerer lo toca, lo viola. No está de todo correcto. Recuerden que este juego no está limitado por tu clase, ni por tu raza. Tú puedes tener el rol que tú quieras. De hecho, hay builds de magos tanque que son increíbles y viables. Es dependiendo de tu estilo de juego, pero estas son las clases que más se beneficiarían. Yo a todo el mundo le recomiendo empezar con un Templar. ¿Por qué? Porque el Templar es quizá la raza más, la clase más soleable del juego, ya que tiene su propio árbol de habilidades de heal. Sin mencionar que muchas de sus habilidades, cuando hacen daño, los curan. Bueno, eso es cuando ya los no juegas. Eso sería todo por ahora, amigos. No me queda más que desearles un feliz juego. Diviértanse muchísimo. Yo aquí voy a estar y siempre los apoyaré. En los links les voy a dejar unos enlaces a nuestros grupos favoritos de Play, de Xbox. Creo que tenemos por ahí un grupo, no estoy muy seguro. Y para que nunca jueguen solos. Sí hay muchas diferencias. No es lo mismo para nada jugar en consola que jugar en PC. Para empezar, porque no tienen add-ons. Creanme que son muy necesarios. Pero bueno, ya lo verán. De todos modos, el juego es increíble. El juego es algo mejor al de Anamorado. Y no me queda más que pues desearles un muy feliz juego, señores. Espero se diviertan mucho. Y aquí seguimos. ¡Uy, Chapion Poe! ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Bye, bye!